un elemento de comunicación tan místico que recibió una patente de invención y comercialización en 1891. El nombre Ouija proviene de la combinación de las palabras Ouija que significan sin francés y en alemán respectivamente y no tiene ningún otro significado místico. La tabla comenzó a venderse entonces con propiedades esotéricas añadidas simplemente para poder vender más unidades y hacer más rico a sus inventores. Posteriormente en 1966 sus dueños originales vendieron la licencia del producto y el negocio a Parker Brothers y en 1991 la marca pasó a ser parte de Hasbro.